Y ahí te va chiquilla Por presumir a mis amigos les conté Que ni el amor ni ninguna pena me aniquitar Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron los tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Que con tus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre me voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por mi herida No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando por odiar Porque respiro por mi herida Ah